¿Puede llegar a ser Pepa como para subir un poco su personalidad dentro de la casa? Siempre estuvo muy de acuerdo con Cristian y... Levanta su perfil un poco. Claro. ¿Qué es lo que puede llegar a ser Pepa? ¿Qué es lo que puede llegar a ser Pepa? Si te pregunto a vos que viviste con él, yo no... Ah, no, yo pregunto. Ah, vos también. Ah, vos también. Ah, te parece, Mariano. Se lo puede sorprender. Pepa sorprendió durante el juego. No es... Quizá Martín Antiollena fue más... Más está del lado del otro. Más estable o más predecible durante el juego. Y Pepa no. Pepa hizo las cosas que necesitaba y sorprendió. Pepa tiene algo a favor. Voy a poner una metáfora deportiva. Son esos tenistas que están perdiendo un partido y que de repente dicen, ya lo estoy perdiendo. Y le entra a pegar a todo lo que viene, le pega. Le pega y si entra, entra. Y si entran todas ganas. Agustín Caleri era así, por ejemplo. Luego Caleri, me está paseando. ¡Pah, pá! Sacaba de todo lo que te mataba. A mí a Caleri. Lo amo. Lo quiero. Y no me sorprendería que la semana que viene se pelee cuando se enfrente a Cristian. Yo espero cualquier cosa. Le pregunto a Solange, que acaba de salir de la casa. Sí. ¿Le tenías este perfil a Pepa o lo veías más sumiso dentro de la casa? No. Para mí Pepa lo que está tratando de buscar es que mostrar un perfil a yo. Tratar de sumar votos. Yo me la banco, que digan lo que quieran, que eso y eso. Pero es para la gente y me parece que a esta altura no sirve. Porque la gente no te compró, no te compró en dos semanas, no vas a hacer maravillas. También me parece que Pepa... Él lo dice el confesionario online. Él dice, está acá. Sigue escribiendo, mirá. Sí. En los cuatro meses. Es la Biblia, mirá. Perdón, Sol. Es la frase de la semana. Si antes no hacías eso, decías eso. ¿Por qué lo hacés ahora? O, en la frase de la semana que viene sonando en la casa. ¿Por qué no hacías eso antes? ¿Tenías miedo? Miedo le tengo a alguien... A que alguien de mi familia esté con mala salud. Nada más que a eso le tengo miedo. Epa. Y lo borró. Perfecto. La respuesta a esos dos interrogantes es, sigo jugando. Todavía no termino esto. Y aunque no se puede inventar la polva, porque no vas a hacer en dos semanas lo que hiciste en cuatro meses, al menos sin dotarlo en el resultado, está alocado, creo. Y ahí retomamos con lo que habíamos leído antes. Bien. Sí. Bueno, lo que yo por ahí estaba pensando es que me parece que ahora Pepa está comenzando una jugada que quizás la va a empezar despacito. Primero arrancó con la gente y después va a empezar dentro de la casa. Que se apure igual. A empezar. Sí, claro. Pero no sé si por eso... Ya ahora estamos un poquito despasados. Sí, pero me parece que puede llegar a ser eso. Empieza primero diciéndole a la gente lo que va a hacer y después en la casa. Después, de alguna manera, le va a decir a Cristian, bueno, ¿sabes qué? No me importa lo que pensés vos o a Cucho o a mí. Se da vuelta. ¿Lo ves así? ¿Lo ves que se da vuelta? Y sí, porque ahora está como más relajado. Yo al final, quizás antes se veía siempre la cuerda floja y le hacía que juegue de una manera más sumisa, creo. Ahora no tiene manera ni de ir a placa ni de salir de un juego negativo. Igual sabe que va a ganar un premio. Chicos, ¿a quién quiere engañar, Pepa? Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Tiene la misma chance que cualquiera. Está bien. Tiene la misma chance que intenta. Me parece que no va a poder cumplir su objetivo de engañar a nadie. Pero está bien. A nosotros nos parece que puede llegar a cumplir el objetivo de engañar a la gente. ¿Qué decía Rocío? A mí, yo viéndolo a Pepa como jugador, como persona ya dije un montón de veces que me cae súper mal. Pero como jugador, como jugador me apena decirlo que me gusta más que Emiliano y que Cucho. Cucho por ahí me cae mejor, pero como jugador me gusta más Pepa. Me gusta más el perfil de Pepa. Me gusta más el perfil porque además me parece que podría ser un buen volantazo de la banquina a la carretera de Pepa en el juego. Se agarra a Cristian y se le pone a dar una charla bien formulada. Porque ¿qué pasa con Cris? Cuando vos te enfrentás a él, su defensa es por ahí no dejarte hablar. Entonces Pepa es un chico inteligente. Entonces lo que él puede hacer es agarrarlo, imponerse y dar su opinión del juego de Cristian. Y más de una persona, si lo escucha hablar como él se expresa, porque se expresa muy bien, puede que cambie la mirada hacia Cristian y puede sumar algún punto a él. Yo lo veo como segundo premio Pepa. No, yo lo veo como segundo premio. No, yo creo que Emiliano sumó mucho. Chicos, perdón, es mi punto de vista. Está bien, está perfecto. Por ahí en tercer puesto sí, pero... Yo creo que hay una parte de Pepa que acá afuera por lo menos no se... Ahí está. Ahí está. Sí, perfecto. Hay una parte por lo menos de Pepa que acá afuera mucho no se vio, que es la parte humorística de Pepa. Pepa es una persona muy copada, es muy copado cuando se ponen los chistes, por ejemplo, con el chiste. Hemos dicho eso, viva la Pepa. Creo que si volvieran a eso, entre los dos lograría mucho más. Que por ahí enfrentarse a alguien o ir al choque. ¿Sabes lo que veo? Que no es un chico depresivo ni nada. Que me da cucho. Cucho lo veo físicamente. Te da bajo. Te da bajo. Dejado lo veo, como que está bajón porque está... Se deja la barba. La barba. Igual, viste, Pepa está siempre igual. Está el primer día, igual que Anchorena. Cucho te da ese amigo que vive solo que pasá por la casa a las 4 de la tarde y está en pijama. Sí, sí, sí. No, pero a esta altura de la casa, Emiliano y Pepa son los que más onda le ponen a todo. Totalmente. A todo. Absolutamente. Y con esa frase de Leonora me voy al corte. A la vuelta del corte vamos a seguir con este gran debate que tiene frases memorables. Chao, venimos. Esa tarde en que la puerta del nido se abrió y entre congojas tus viejos entendieron que el gorrión había echado a volar. En ese momento no estuvimos porque no existíamos, pero vamos a estar en este. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lays, pizza y Lays, queso y cebolla. Sobra momentos. Faltaban Lays. Homero es un tipo muy creativo. Les presento a Ávila, mascota olímpica. ¿Cómo lograste que moviera los ojos? Le pusiste papel machi a mi gato. Es el prototipo de mascota. Sabiendo que detestan mi primera idea, preparé una emergente. ¿Qué les parece si dan un saludo olímpico a Resortín, el resorte de Springfield? No son los ojos del perro, ¿verdad? Los Sensions. Hoy a las 7 de la tarde, por TENGUSPE. Andrés, descubre un dato que puede cambiar todo. Mire que tengo mucho para hablar. ¿Pero es que no puedo...? Hubo muchos muertos, desde obreros hasta abogados. ¿Abogados? Porque yo hace tiempo que estoy con este asunto, pero no escuché de ningún abogado. Si no escuchó hablar el doctor Esteves. Tengo la última entrevista que dio antes de morir, donde dice que detrás de todo esto hay una gran mentira y una gran verdad. ¿Qué pasa con mi papá? Cuando estuve en el sur, se sacó a una persona que lo entrevistó poco antes de su muerte. Tiene información. ¿Alguien de la comunidad? No. Una periodista. El Elegido. Hoy a las 11 de la noche, por TENGUSPE. Me pareció muy divertida y aparte muy profunda. La actuación es excelente. Me gustó mucho la interpretación, pero también me gustó la esencia. Y dejó un lindo mensaje de fraternidad. No lo voy a contar, pero me emocioné mucho. Es una parte muy común de la vida que puede pasar en cualquier hogar. Un rompecabezas que está perfecto. A mí me emocionó realmente. Increíble, increíble. No, no, el cine argentino cada vez mejor. Luz Marciano. Solo en cines. A veces, los sueños pueden convertirse en pesadillas. ¿Necesitas bloqueador? No, hay que usar aceite para quedar salvaje. ¿De qué lado estás, Eddie? ¿Qué? ¿Qué lados hay? Del mío, del ozono. Escoge. Va a sentir mejor. ¡Ah! ¡Maldito idiota! La mujer de mis pesadillas. Este jueves, a las 10 de la noche, por TENGUSPE. A Dermicina A. Efectiva para revitalizar.